3 salidas 8 por 8, 3 salidas Maradilla, 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 3 salidas Hey, 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 que fue el camo, que fue el llano Tan en cuidado estas, porque tú se quieres ir temprano Sea lo que digas, lo que dices es en vano Aunque no tenga piernas, te mato con mis manos Te mato con palabras, te mato con qué triste Chicos, te las preparaste desde que así me viste Y esto es lo peor, y esto es lo más triste Que hoy te creas Dios, pero hoy tu Dios no existe Mi Dios no existe, pero tú lo vistes El problema es que tú también existes Yo sé de qué es un momento triste Y hasta en un momento triste se cuenta un chiste Hermano, porque tú juegas no arde Eres un rapero sin arte Que soy camo y me voy temprano En cualquier parte del mundo, a esta hora ya es tarde No, no es tarde, pero es tarde Ya concha su madre, con sed de hambre y hambre de carne No pueden frenarme ni liberarme Voy a explicarte cómo en mis arterias se corre el arte Freestyle mutante, dirrito el instante Y tu instinto lo veo distante Ya ves que te parto, yo soy Fenrir El verserter, VLX, profesor X, mutante Mutante, jugando elegante Pegando a los gangsters Un rapero sano o amante Al rap todo lo que es participante Corriendo con barra dentro de un parlante Me voy por un micro, chapo ese micro Me juego un ciclo, repito el siglo De la universidad donde soy capaz Mira tu realidad o si no te la repito Te la repito, te explico en el parlante No me pongo los guantes, no hay forma que me aguantes Yau, si mi cerebro hace en un tramplante Alcanza para hacerlo a 27 elefantes Pa' fuera mano, mejor entrena y después me retas Así no funcionan las negras en la dieta Letras, mito con mis letras Como interpreta Yau, mis palabras, muleta es la metralleta Cuidado, concha de tu vida Voy a mostrar que un elefante es más fuerte que una hormiga Estos raperos, perdidos en la vida Quieren rapear con muleta Pero nunca se motivan Cuál es el problema Que yo sea gordo En cualquier tren siempre a bordo Es más, yo mismo me soporto Un gordo a mi popa En cada rap yo siempre lo aporto Eso Dos pelos, pasa uno Seguro para Golden Pimpurado Se lo damos a la cuenta De tres, dos, uno Paso, brazo